Hola viajeros, hoy les traigo en un viaje relámpago por la joya de Colombia, Bogotá. En sólo tres minutos descubriréis por qué esta ciudad es un destino que no os podéis perder. Bogotá, con una historia que se remonta a tiempos prehispánicos, fue fundada en 1538 por Gonzalo Jiménez de Quesada. Imagínate, una ciudad donde se mezclan las tradiciones indígenas con la influencia colonial española. Desde entonces, ha sido testigo de muchísimos eventos históricos, convirtiéndose en la capital de Colombia tras su independencia. La ciudad ha crecido una barbaridad, sobre todo durante el siglo XX, cuando la gente del campo se mudó a la ciudad y la transformó en una metrópolis llena de vida. Este crecimiento ha dejado una huella imborrable en su identidad y hoy Bogotá es un reflejo perfecto de tradición y modernidad. Ahora, hablemos de cultura. Conocida como la Atenas Sudamericana, Bogotá es un verdadero crisol de culturas. Os encantará su escena cultural tan vibrante, que incluye desde museos como el famoso Museo del Oro, hasta festivales de música y literatura. La arquitectura también cuenta su propia historia, desde el trazado colonial de la Candelaria, hasta los modernos rascacielos del Centro Internacional. ¿Te gustan los espacios verdes? Pues Bogotá no te defraudará. El Parque Metropolitano Simón Bolívar es el más grande de la ciudad y ofrece un respiro en medio del caos urbano. Es perfecto para una tarde de recreación, deporte o simplemente para conectar con la naturaleza. En lo económico, Bogotá es el motor de Colombia. La ciudad es un centro de negocios, con un sector de servicios muy desarrollado, incluyendo finanzas, telecomunicaciones y, por supuesto, turismo. Desde sitios históricos y culturales, hasta una vida nocturna vibrante y una gastronomía diversa, Bogotá tiene algo para todos los gustos. Aunque enfrenta desafíos como la desigualdad social y la seguridad, Bogotá ha demostrado una gran capacidad de resiliencia y adaptación. La ciudad está constantemente buscando soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Bogotá es la joya de Colombia y te espera con los brazos abiertos. Sin dudas, Bogotá es una ciudad fascinante. No te olvides disfrutar de un atardecer en esta maravillosa ciudad. Además, no puedes dejar de visitar los mercados locales. Moverse por la ciudad es fácil gracias a su sistema de transporte público, especialmente el Transmilenio. Que les llevará a todos los rincones de Bogotá. Y si eres aficionado al deporte, Bogotá también ofrece una gran variedad de eventos deportivos que no puedes perder. La gastronomía callejera es otro de los grandes atractivos de la ciudad, con sabores que os sorprenderán en cada esquina. Explora el arte urbano, con murales que cuentan historias y embellecen las calles de Bogotá. Y para cerrar el día, la vida nocturna de Bogotá te espera con bares y discotecas para todos los gustos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.